muy buenas a todos chicos y chicas mosquemer1 con la quina aquí al habla holi a todos y estamos aquí con el crafting reír que vamos a hacer dos vídeos lo primero vamos a desbloquear a pingüino penta o penta penguin porque somos los que pueden conseguir por trucos y se pone en intro no lo ves pero le maltrato psicológicamente y físicamente bueno mantenemos pulsado r1 y l1 abajo derecha triángulo abajo izquierda triángulo arriba r1 l1 abajo de que te pongo tenso venga abajo derecha triángulo abajo izquierda triángulo arriba por directo y esto no va no hay que desbloquear el código que te viene el 1 r1 abajo derecha triángulo abajo izquierda triángulo arriba ahora es que es que aclaró porque ponía en el otro lado ponía abajo derecha cuadrado abajo izquierda triángulo y bueno vamos a jugar los cuatro torneos y me hagas trampas como ayer no ayer me hice trampas claro porque no había otros personajes la roja el comunista la puta rubia va bien el caer es como te pongo tenso callada si 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 el casco de tensiómetro venga va 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 tensiómetro que me pongo nerviosa como me ponga muy tensa lanzo esto al por la torre es el de abajo salió mal como me ponga muy tensa lanzo el portafil a volar da igual y vuelvo que soy mayor que tu que es un respeto corra te digo joder pues temprano empezamos mira 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 te gustan los relojes la verdad es que no soy mucho toda osea el bullying ya temprano asi temprano por supuesto cariño me cago en todo igual os da por drinky pero donde estas ya es que yo de verdad esto es trampa esto que droga te digo lo mismo en el maricar cariño no yo no hago trampa solamente le tocan al tercer puesto 3 champiñones los justos que casual no 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 mi suerte es que a los demás les tocan cosas guais que me favorecen Eos distinto Y que a ella no le dan ni la mitad de los caparazones de azules. Olé mi arte, o sea, bueno, espérate, soy experta en evitar. ¿Avante? ¿Avante o palante? Yo nunca he sabido. ¡PALANTE! Hombre, pues teniendo en cuenta que es una genio y va de pija por la vida, pues me resulta un poco raro que diga ¡PA-LANTE! ¡Joder, pero yo toda mi vida he sido en plan, ¡PA-LANTE! ¡PA-LANTE! ¡I believe I can fly! ¿Pero cómo me sacas tantísimo? Bueno, yo soy pro. Ya, me pongo el chute de coca. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno soy! ¡A buenas putas horas el chute de coca! ¡Qué bueno soy! Ya me estás haciendo trampa, algo haces eso. Sí, sí, ser crush. Yo soy el pro también, lo siento. Ya empezamos, verás como quedo tercera otra vez como ayer, y te reviento. En directo. Empecé a presenciar aquí mi muerte. Bueno, en diferido más bien. Una muerte en diferido. Muerte en diferido. Y con mis últimas fuerzas, pues subid el vídeo, para ganar subs. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te sabes el atajo de aquí, no? Sí, pero paso del fernero, porque veo que me acabo. Hasta ahí. Mira, 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 mira por mí. ¡Hombre! Se vienta de sangre. ¿Cómo te lo diría? Se viento de sangre. ¿De sangre? Pues yo cuando era pequeño creía que fui tras eran novios, fijas. Ay, ¿no lo son? Acabas de hundir la morada ahora mismo de la infancia. No, son hermanos. ¡Ah, es verdad! ¡Madre mía, madre mía! ¡Hola, cariño! ¿Qué tal? Te acabo de adelantar y esas cosas. ¡Joder! ¿Ves? Ya me has liado, ya me has hecho todo un trauma. ¡Joder, vaya! ¡Hostia, que me he quemado! Por mirar atrás. Si, la brúmia. Pero en serio, o sea... ¡Joder, mira! Yo flipo con la puntería de este tío. A mí las bumbas nunca le dan a nadie. Estan muchos años detrás. Y los míos en el otro. ¡Pueda por ti! Esa vuelta, tío. Viene aquí. ¡Sí! ¡Uy! Ya te pillaré, ya te dormirás. ¡Tengo miedo! Tengo miedo yo, bueno ya esta con la bomba, si pero para levantarte, yeah, ah que mas joder es que no le veo de pasar, pasa como un daño, claro porque cojo el atajo, ojo que buena soy que culito tengo, el culito de la reina, remember, hay que besarlo, remember, ese es uno de las ordenes, uy esa nitro casi te la comes, si, soy contenta pero no tanto, voy a raro como el dia, vamos a un convenio, convenio colectivo, uy lo que ha faltado con la puta mierda, oh no puedo tirar ahora mierda, ah joder, joder, es que me hace trampa, no me echo nada eh, perdona que te diga, juego limpio, si, como en el Mario Kart, no me jodas, no me jodas, si bueno y en la puta meta, sabes? vamos, 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 si, se hace justicia, en tu face, tramposa, en tu face, mira como si Creaste un racing, ¿no? Espérate que me calo Te calos En Xay Hay un calvo... Ah, no, es de... Dopamino para el... Ven aquí, anda Andrógino gym ¿Te vengo? Te vienes ya, joder Y sin hacer nada Me cago de leche Que me vengo de venganza Sí, 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 sí Sí, sí, sí No lo decía con otras intenciones Eso en privada Vale Ahora te acabo de pasar Ya lo sé Es de veo el culo Y bien que te gusta Perdona, pero hablando de culo es un de... Ah, bueno, eso ni seguro Eje Mi no... O sea, yo en realidad me odio, pero... Ya hay que demostrar un poco de ego Me... Me demora Ufff ¡Qué! ¡Ya tengo manzanas! Uy, lo que ha faltado para atacarme Fíjate Que por cierto Joder, me estás dejando el camino Petado de mierdas Digo que me toca, cariño Putas mierdas No Fuera Buah, menos mal que voy a agarrarlo Anda, que no le saquemos ventaja a vosotros, eh Y tú a mí Que casi se ha tomado por el culo Buah, encima me aplasta Ay, el bullying, por favor Madre mía, ahora tenéis alba en 2D Ideal para los Otaquitos Otaquito Johnson Es un meme Es un meme del canal Joder, pero en serio El besito de la discordia A mí no me beses Que que te... No me toques Como me ganes, no me tocas Que no toques, ¿por qué tocas? Ay, ya me has tocado tu actuación Me ha abrochado la parte superior del tijano así en plan... Va aquí en plan provocando, enseñando carnes Claro Si, si Si, si Porque me he sobrado Exhibicionista Mira, te voy a ganar en tu pista Porque eso me ha faltado el tijano De verdad Lo sé, lo sé Por favor, que he jugado al Crash Toda mi historieta en forma Jejeje Jejeje Esos son los clipes Hombre, mira Fíjate en la cara de Crash, que está ahí todo Sonriendo Toma, aquí Mira, mira Mira como aprende Hombre Aprendo rápido Miñoquillo Todo Todo Mira que puto Madre mía Lleva sin tocarme una máscara desde ayer, por lo menos Que por ti te ha adelantado Me ha adelantado 20 en 0,1 Vamos a todo A, mecanza, se hace terrible Me ha sacado la Esta Es que hay que sumar Qué rico, ¿no, cariño? El misilaco ese que te has metido por el... ¡Qué rico, Lino! Te has metido por el ano. ¡Ano! ¡Uh! Aquí donde me veis yo voy a hacer 27 años. No aparece. Por la edad de ventaja. No vamos a madurar. ¿Para qué? Eso no sirve de nada. Madurar te impediría para otras. ¡Oh, no! Eso no me lo entiendo. Yo lo siento. Pero si tengo hijos... ¡Un, un, 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 un! Un momento, tenés eso. Les voy a obligar a ver Digimon y a jugar a dos Crass. O sea, y a los Spiros. Por ejemplo. Y a los... Y a los Apescape. Dos grandes Crass. Y a los... Hombre. Los voy a obligar. ¡Papi, yo no quiero ver Digimon! ¡Mirate Digimon, hijo de puta! Les diré, mira, yo vi esto con tus años y soy un triunfador. ¿No te ves pagando 5.000 euros al mes? Hombre, es pocos esto. Un tiempo. ¿Por qué me...? ¿Por qué? Hostia, sí que le sacamos ventaja al tercero, ¿no? Oh my god. De repente 33, tú 27 y de repente el tercero 6. ¿Y qué? Yo 33, tú 27 y tú el tercero 6. Por eso digo que le sacamos el tercero. Estamos en otro nivel. Estamos por encima. El baile, ¿sí? Fíjate. Es el baile para reproducirse. Te estoy jackeando la web de ganas. No hay cacero monas. Cada vez que hay así, no hay cacero monas. ¿Ves? Cada vez que hay así. Así cuando dices, te voy a juzar. Te toma, nena. Dámelo todo. Todo para ti, nena. Encima tienes un juego más grande que el otro. Porque estás flipando el día. ¿Voy? Que vas a vivir en un continuo mundo de fumadas. Mira cómo sonreí. Mira cómo levanta esa ceja. Te ganaré otra vez. A ver si gano algo. Si no me haces bullying. Pero dígate otro personaje. Que no coño, que yo soy mi puta rubia. Variedad. Que yo ganaba con mi puta rubia. Y ganabas. Ese es el... Os vais a quedar sin youtubers. Lo voy a matar. Muerte. Muerte los hombres. Muerte por ti. Oye, si es muerte por Kiki y yo en el contrario. No es que sien. Es que yo he tomado hostias. Es que es distinto. Ni Kiki ni pollas. Yeah. Me encanta. Porque estamos aquí todos poniéndonos a parís y la musicita. Bueno, bueno. Poniéndonos a parís no. ¿Me estás poniendo a parís tú? Uy, casi se la come. Las buenas costumbres que no se pierdan. ¿Qué puta mierda corre el polaco? Porque yo me debe de pesar la coleta o algo. ¿Perdón? Ajá, ajá, ajá. Jódete. Aquí hacía yo una trampa, pero no lo he hecho de puesto. O sea, trampa no. De repetir el... No, atajo no era. Bueno, sí, es una especie de atajo, pero bueno. No atajo ni nada. Era meterme por donde el túnel de los huesitos. Méteme en primedias. Ah, vale. Sí. Joder, es que muchos de los atajos los descubres en el modo historia... En el... ¿Léstor dices que habrá que encontrar las letras? Niño, ¿cuántas discusiones? Sí, 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 sí. Mía solo es una. Ah, gracias. Joder, como le hay que cogerse a conocer, que eso se ha hecho la fe. ¿Y ese misil? ¿Qué coño? La ha hecho la raya en medio y se ha ido. Jajaja. Ha dicho, espérate, que estás un poco despeinada. Jajaja. Se ha hecho esto como... ¡Uy! Mira, de repente pasa el puto cigareto. Puto... El puto amor fue este que me está preso. ¡Esta es la mía! Se está comiendo el... Rábano. Dios, como... ¡Aaah! ¿Cómo está el camino de llegada, tú? ¡Oh, sí! ¡Oh, yeah! Alabando, please. Cuarto. Por una puta botella. El pulito. Besito. Luego, luego. Y al limpiarlo tenés protéx. Es protéx que no me lo he hecho. Voy a hacer una remuntada que ya verás. Voy ganando. ¿Quién dirías tú? ¿El oso? El oso volar, sí. ¿Te aguarto? Sí. ¡Uy, por favor! ¿Por qué me he trocado contra... ¿Ves? Es que tenías trucado el crush. Me he trocado contra una mierda, una de estas. ¿Contra una mierda? Una botella de estas chungas. Y he salido... ¡Uuuu! Joder, me habéis quitado las cajas, cabrones. ¿Dipo qué era lo que era? ¿O que me pertenecía por derecho? Claro, ponía su mente ahí. Por derecho de nacimiento poníamos que irme el puto a uno. Hazme un hit. ¿Podéis a comer el lili? Vaya. La reina con una máscara. Qué raro, ¿verdad? Pero perdona, llevo siglos y que me saliera una. ¿Sabes que la perdonaste para la caja? Sí, pero lo he hecho en el caso. Eh... ¿Qué piensas que te reviento? A ver, niña, gira, coño. Le tengo a un puto de sustento. ¡Me cago en el puto al pico! En Greenpeace y en los osos por arriba. O lo bonito es que soy. ¡No me ha hecho nada! Mira cómo esperas que se me quita. Mira qué escudo más me quita. Que vengas aquí y te agaches y me comas la pesa. Oye, yo cuando quieras. Ya lo sabes. A eso siempre estoy dispuesto. ¿Te imaginas que me toco un escudo? Vamos, ¡corre! ¡No corras, cabrón! ¡Ven aquí! Sí, que te toco una caja roja. Vente. Aquí es donde nos veis. Tenemos conexión. Conexión mental. ¡Me cago en el puto oso! Y voy yo y me cago en la puta y me escurro con una meba de esas. No sé qué coño. ¿Sones con pescaos? Sí. Seres minicelulares. Bueno, una puta caja. Acaso, hay que quitarme del fin. Yo me iba a ir hoy, pero me he quedado solo por eso. Ah, por mí no, ¿no? Solo para ganar en el puto crack. Por supuesto. Solo para ganar en el puto crack. Esto me decía la pena. Para que veáis lo que me quiere. El love is in 10. Eso sí, por las victorias. Bre. De lo que me pagan. Pero ¿por qué saltas? Para montarte. Corramos el estúpido, Velo. A ver, ¿cuál se va a descansar? Pues no, pedofilia. O sea, entre una bandicoot... Oye, no es por nada. Pero hay babas en el monitor. Estamos aquí encantados. No. Es lo que tiene el bebé. O sea, si hablas. Hablamos como Pupekmon. No. ¡Ah! Ya te aplastaba. ¿Por qué me voláis, Eli? Mosque en 2D para los Dakimakuras. Mosque en Dakimakuras. Te tengo delante a que te monto yo. Cuando quieras. Chico rodeo. Quita, puto gato. No tengo una manzana. Voy aquí en modo survival. Minecraft. Minecraft Survival. ¿Sí? Minecraft Survival. ¡Ay, tiene... ¡Ah! Sí, tiene modo supervivencia. ¡Este es una mierda! ¡Yeah! ¡No me hable este sin tramo! ¿Qué es ese Gameplay? ¡Hola, amigos! Estamos aquí con un nuevo Gameplay. ¡Vete a la mierda! Bueno, tú, guarda. Pero es que... ¡Denle el Ike! ¡Denle el Ike y Amen! ¡Para curar mi cáncercito! Es que no sabes tú que ahora... que ahora los cánceres se... se curan con Amen. ¡Uy! ¡Yo no sé por el árbitro! ¡No sé por el árbitro! ¡Y en verdad! ¡Potras! ¡Ya sí! ¡Me has evitado el grado! ¡Vaya, qué raro! Mosque llegando segundo y solo le tocan putas botellas, ¿verdad? ¡Uf! ¡A que no me toca un misil! ¡Ni una mísera bomba! ¡Ya verás! ¡Bomba! ¡¿Ves?! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡¿Qué sojito?! ¡Ah! Esto ya es otra cosa. Estoy recuperando mi espíritu. ¡Sí, bueno! Yo en dos segundos le tocan los putos warps y mierda de esa. ¡Yo llevo en dos segundos! ¡Botellas! ¡Calla! Cambiamos ahí antes todas las botellas del mundo mundial. ¡Sí, sí, sí! ¡Escusas, escusas! ¡Me estoy sudando las manos! ¡Eso es que me estoy poniendo tensa! ¡Sí! ¡Cachonda también! ¡No te jodas! ¡La victoria me pone cachonda! ¡Sí, es que! ¡Oh sí, oh yeah! ¡Oh, baby! ¡Qué es mi more! ¡Amor Evieta! ¡Oh, oh! ¡Qué amor! ¡Chistaco, hashtag! ¡Chistaco, asco! ¿Amor Evieta es una ciudad o es un pueblo? ¡Es un puto pueblo! ¡Es ciudad! No sé, yo he ido cuatro veces contada. Si te haces pueblo, no vas a robar Evieta. El mejor pueblo de la puta España es Tonto, Vale. Y ya está. Quien diga lo contrario le mete un pollazo en la frente. Venga, no pasa. Aquí... Te lo meto, pero en otro lado. ¡Badum! ¡Déjame, que estoy pequeño! No es por nada, pero eso... Todo porno ahí. Madre mía, no sé si se está vendada en principio. ¡Oh, amor mío! ¡Te acabo de dar la cara! ¡Oh, la mía, no! ¡Ah, no! ¡Qué gasto! ¡Joder! Bueno, podemos con una... Una... Una carrera. Con... Polarcito. ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Pero por qué! ¡Pero! ¡¿Por qué da la vuelta?! ¡Muajajaja! ¡Muajajaja! ¡Qué hostia! ¡Muajajaja infinito! ¡No, pero...! ¡Ah! ¡No vale! ¡Pero no se me dice! ¡Los cojones de la palabra! ¡Si me notarán, no se me gasto! ¡Es de pueblo, espalda! ¡No soy de pueblo! ¡Soy de Madrid! ¡Perdona! Acabas de decir que Getafe es pueblo. ¡Pero no he nacido en Getafe, eh! ¡No se te lo mando! ¡Claro! ¡Yo no he nacido en Portugal, he nacido en Baragalde! ¡Ya está! ¡Y si es una mierda de pueblo! ¡Pero no soy de pueblo! ¡Yo soy de que pueblo! ¡Uy! ¡Que casi te la comes enterita! ¡Así que sí! ¡Pues va! ¡Así que sí! ¡Qué gran poquito pueblo! ¡Hombre! ¡Yo te respondo! ¡No quiere tu mitito! ¡No queréis! ¡Joder, macho! ¡Es que estás en un puto tomado por el... ¡Puedo callar! ¡Que has quedado tres veces primera! ¡Déjame una! ¡No me callo, opresor! ¡Presión machista! ¡Mira que te corto el pene! ¡Mira que te lo rebalo! ¡Uf! ¡Me viene una bomba! ¡Perdón! ¡Perdona! ¡O sea, la estaba evitada! ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¿Sabes que puedo hacerla explotar cuando quiera, no? ¿Qué? Las bombas, ¿sabes que las puedes hacer explotar cuando quieras, no? ¡Pues no! ¡Pues ya! ¡He vivido engañada todos estos años! ¡Si te lo dije ayer! ¡No me acordaba! Otra cosa es que me hagas puto caso para bailar como mis padres. ¡Perdona! ¡Pero yo he estado... ¡Joder! ¡Me pongo una paquita en el té! ¡Mira, me estás poniendo nerviosa ya! ¡Han dicho de meterla hasta el fondo y ya! De cintura para abajo te pongo nerviosa. ¡Ya no puedo ser! A ver, cuando lanzas una bomba... ¡Ya, madre puto! Si le vuelves al círculo, te explota. ¡Pero es que no estaba cerca siquiera! ¡La estaba evitando! ¡Me estaba yendo por un lado! ¡Pero tengo 10 monedas! ¡O sea, 10 monedas de manzanas! ¡La explosión se hace más grande! Comentando cómo le puedo matar. ¿Necesito maneras que pueden moer estos ojos? ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Mira que te embresé de boca! ¡No sé qué puedo! ¡33, 22, 11! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé las matemáticas múltiplos de 11! ¡Por Dios! ¿Será que soy tan buena yo en las matemáticas? ¡Ciste de profesor, niya! ¡Nya! ¿Eres profesor de matemáticas? ¡No, soy profesor de Zeta! ¡Mira la puta rubia! ¡Esa soy yo de mayor! ¿Esta? ¡Claro, la Coco muy mayor! ¡Esta es la novia de Crash! ¡Esta dice, yo no soy esa, yo no tengo esa Zeta! ¡De hecho, a esa, que se ha matado una, la quitaron del juego por tener demasiadas Zetas! ¡Qué frío! ¿Tengo las manos de las? Pues estará... ¡Toma por el covote! ¡Mmm! ¡Estamos haciendo cosas obscenas! ¡Frio para él, calor para ella! ¡Exacto! ¡Pan, pan, pan! Ahora te va a cavar! ¡Por qué coño te coges al pingüino! Está roto. ¿Roto? Está chocado el pingüino. Pues yo cuando me lo cogía no ganaba una puta mierda con el pingüino. Quédate las estadísticas al máximo. Esa es la que hicimos ayer, ¿verdad? Que me cortases cuando iba a primera. Porque no había más... Que no olvide de nunca. No había gente para ver tu derropa. Tendré 80 años y te lo recordaré. A partir del Crash que me jodiste. Es un símbolo falico. ¿Tienes unas ganas de que me coma algo? Es un símbolo falico. Que ya no sé. Bueno, ya empieza el bullying. Como no va primero. Te ha dicho, estadísticas al máximo. Y que... Y que... De hecho este personaje... Comenta el coño de todos, hostia. Me cago en la puta gente. Todos no, solo yo. Lo quieren exclusividad. Solo tengo ese privilegio. Lo quieren exclusividad como el... Como el de las tojas. Edición coleccionista. No. Gracias por quitarme al segundo... Al primero. Si es que sí, gilipo. No, 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 no. Es la risa. No, 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 no. No, no, no. Dos putos warps seguidos. En serio, tío. Y me da a mí uno. Me cago en Dios. Dos putos warps seguidos. No, 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 no. No, 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 no. Ay, que me hace un bullying por ser mi fe. Por sus... Uff. Me pego. Me pego. Otro. Oh, tengo un cabezazo. Me ha dado un cabezazo en el hombro. Mira, me he hecho un mijo por tu culpa. Ahora huele a chusta. Sí, sí, pero... Me he hecho yo más daño que tu. Ahora huele a pueblo. Uff. Eso es bien. Más daño. La verdad es que no. Mi pueblo huele a limpio, eh. Más que el de... Más que el de... Más que el de... Más que el de... Aaaaaaah. Se te ha caído la mierda. Más que sextao. Si venís alguna vez a... Uy, vao. Chicos. Nunca vayáis por sextao. Si venís alguna vez a España, nunca vayáis por sextao. Jajajaja. Ahora dónde está la contaminación, que yo la vea. Porque Madrid es un millón. Menos donde hay por café. Menos mi casa. Tata es dukata. Tata es dukata. Tata es dukata. Eribe. Madre mía. Pero por qué que salen fucking putas mierdas, viendo segunda. Fucking putas mierdas. ¿Cuántos warps te han tocado ya? Fucking putas mierdas. ¿Cuántos te han tocado ya, cariño mía? Toma, escudo en tu boca así. Pa. En mi boca está tos. Claro. A mí no me vengan a hacer un mierda. Jajajaja. Jajaja. ¿Tú toca otro, menos más que ya no? Me cago en mi puta raza. Han tocado 6 o 7. Como si me tocan 9. No me sirven de nada, no soy conflicto. Perra. Estadísticas al máximo. Lo que perra. El pingüino no tiene ni cuello. Así no se puede conducir, hombre, quita el carnet, 5 puntos menos, no, no, no hay puntos más, pollas, puto pinudo, dale, si tiene papera, ese es una bufanda, déjale con su bufandita to kawaii, que no, que se muera, dale, pero si, por favor, si parece que llevas un coche solo, gracias, has visto el bonito, que es un muñoncito, me encantan los momentos de silencio, porque es un tronco, a ver cuantas veces nos comen las puntas, puto grass, cerda, uff, uff, que debe por donde voy, esa era mía, que no se porque en multijugador, el ultimo es el sexto, pero si juegas en un solo jugador, el ultimo es el octavo, nunca lo tendré, joder, pero me cago en dios, mira el crash como te ha devuelto la, hijos de perra, la tnt, hijos de perra, si yo solo se adelantan, si, pero que me adelantan todos, ahhh, yendo segundo, botella, ella yendo segundo, botella, botella también, si y warps, no te jodas, Sí, sí, uno cada cuanta. Que no me sirve el de nada porque no da nada a nadie. Cariño. ¿Y lo que es bueno? Es que no soy el carácter. Es el número de estos. Esto lo tenemos que poner Peggy 18 o algo así. No es apto para nada. Tecnicamente ha jugado esto. No, no. Díganlo en sus comentarios. He estallado y no me ha pasado nada. Somos muy buenos. Es que los mejores chistes son los verdes. ¡Ah! ¡He reventado! ¡Mira, mira! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Sí, sí, pero que no te llevo. Tú tranquilo. No llevas. Que el bullying este es real. Me hago en todo ya. Si no... Con los morritos a otra parte. ¡Ay! ¿Quién te ha ganado de nuevo? ¡Dios! 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 ¡Que no! ¡Que tengo mocos! ¡Te echo el moco así! En plan bazooka. Pero tú me puedes imaginar. ¿Te acuerdas ayer cuando se me mudó el puto... El puto guap de los cojones? Te has apropiado tanto que ya no me apugo. Puta araña que casi me pongo. ¿Cómo te va a pegar si eres un pingajo? Te estás metido dentro del coche y no te llega. Pero tengo grande otras cosas. Sí, bueno. ¿Te imaginas? Acabas a un pene ahí conduciendo. Oye... Estamos... Realmente pareces un pene negro. Mira la cabeza. Un pene negro. Eres un pene negro. Fijaos para lo que me quieres. No flepes vosotros. Fijaos para lo que me quieres. Solo me quiere de pene al nombre. Me flipa como... Vale... Ole algo a tres cosas. Hostia, sí, para lo que más. ¡Perdiste! ¡Mierda! ¡Que me choco! Tengo que concentrar aquí. Pues no me tiras mierda, ¿no? Por supuesto. Mira la ventaja que te llevo. Mira lo que tengo bajo el pantalón y la fraga. A ver... A ver... Veamos. Claro, la Q de calidad. Como el McDonald's. Claro, la carne de rato está muy rica. Yo soy carne de cuy. Y tú eres el pene. Un 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 pene. ¿Cómo era? Un pene. Un pene. Un pene. Es que por cierto, mi personaje favorito del Roy, que es el gato con botas. Ah, yo se las no conja botas. En vez que no se botas, no me cogan el cogen interés. Bueno, también, pero... Es como Mike Wazowski. Mike Wazowski. Gatito. Me hacía una gracia, ¿no? Sí, no. Me hacía una gracia la puta cría. ¡Inrazorable! A ver cómo me... Sí, sí. A todo esto yo he aclarado de películas, pero yo voy tercera. Yo voy primera. Con mi coño gordo. Me cago en todo. Madre, me hacía pocas modales para una señorita. Yo ya te dije. Soy todo, pero señorita. Señorita. A ver... 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 Anda, que me ha vuelto a agarrar. Joder, macho, que lejos estoy. Pero como que me has llegado ya. Estadísticas al máximo. Mira, yo me jubilo ya. Joder... Antes de trabajar, me jubilo. Que tengo yo penitas carotísimo. Te lo tengo dicho. Quita, puto, sobre los huevos. Uuuh... Qué bueno soy. Y qué culito, peño. Si pudiese... A ver ese culito. Y me ha... Y me ha dado copes, ¿sabes? O sea... Luego... Luego es al revés. Y me dicen... ¡Ah, machista! Con el látigo. Látigo, cero. Vieja. Que te me has escapado. Fácil, tinguino. Qué penita. No me eches miradas. Toma. No me toques. Con esa cara llena de odio. Uuuh... Odio esta carrera. La odio, la odio, la odio. Puto calvo. Ya, ya estás. Puto calvo. ¿Qué calvo? Puto corte. El que tengo aquí detrás en mi culo. El que te voy a hacer nuevo. Uuuh... Ay, la carva. Paró pa' tu carva. Uuh... Me hacía Sinchan. No lo recuerdo. ¿Vos no lo recuerdo ya? Vos no lo recuerdo ya. Hay tantas pelis de Sinchan. Apártate. Mon die. Mon die. No lo recuerdo. No lo recuerdo. Me ella se escribe con B. O sea con V. Y tú eres la que lee. Se escribe con B. Sería para mi gran placer. Pfff. Bueno, bueno, bueno. Porque tenemos un momento de placer. Ufff. Que bajaras. Haz un absurdo. Contigo no, bicho. Pfff. Pues coges la vela y te la metes por el caaño. Un die. Jajaja. 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 Es mi técnica súper secreta. Hacerla reír para ello ganar. Jajaja. Jajaja. Cago en Dios y en la puta TNT. Jajaja. 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 Jajajaja. Madre mía que ventajos salvo ya, ¿no? Que me comas el coño ya, ostias. Cuando quieras. Me estoy poniendo tensa que siempre tengo tercera. Jajaja. 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 Más por eso cuando terminamos el video. Que no se emocione. Jajaja. Y no va a haber nada en directo. Y no va a haber nada en directo. Y no va a haber nada en directo. Dios, que asco. Me acabo de imaginar cosas muy grotescas. Regla número 34 de internet. Si existe, hay forma sobre ello. Regla número 35. Si no existe, eres el encargado de hacerlo. ¿Te imaginas que no existe? No, no, sí, sí, sí existe. Me acabo de imaginar a cortes con un IP. Aquí, yo ya estoy. Bueno, pues ese con los pies más enormes que tiene, ya sabes lo que hice. ¡No voy tan mal! Ya sabes lo que dicen de los que tienen los pies grandes, ¿no? Los que tenemos los pies grandes. ¿Tú no los tienes grandes? No mientas. Comparado con el resto de mi familia, sí. ¿Tienes un mini pie? Sí, un 43 un mini pie. ¿Para los piezacos te lo he visto? Pero la tercera pierna es grande. Es que yo tengo todo en mi grande parte. ¿Pero las tetas? Pues de todo. Hasta luego. Sobretodo. Sobretodo. Los voy a ir arrochando por las estrellas. Digo, uy, que bien canto, que bien pollo, que bien dibujo, que bien hago todo. Voy a dibujar, sí. Nooo. Hombre que no. Hombre que nooo. Mujar que sí. Nooo. Hombre, papá. Te dibujo a mi, eh, hombre, palo. Mira, mira, mira la distancia, que odio verlo. Que me comas la almeja con limón. O sí. Con un topecito. Cuando quieras, ya te lo he dicho. Me vas a matar que me lo harán. Joder, el puto pingüino. Vale, acabo de ver la distancia. ¿Como coño te has ido a parla? en cero coma ¿Qué hago en el puto oso? Son muchos años controlando a mi querido pinguino Pero que sí, sí, yo también mi querida colega con las putas horas me sale a comer el coño oso de los huevos Bueno mira, por lo menos puede ser el segundo Bueno mira Hoy no collas Hoy no collo con patatas Acaba de pillar un chiste Joder Madre mía, luego la lenta soy yo Venga Albita, tú puedes Me llames Albita, lo que me revienta Por eso lo dije Pero, lejos Lejos de mi Imágenes que ahora me están muy grabando nada de cómo se tiene el padre Bueno, que yo sé Bien, todo controlado No, que no, solándome por culo y solo tiene tres putos puntos El mierda, mierda Eres un mierda Ay, pobrecita No me gusta la sanidad Madre mía corte, ese corte de pelo Ah, que espero No, es una visera negra Yo siempre he creído que era un sombrero Puto pene Con ojos Tío, qué bonito Hace break encima Te hace ahí el molinete Indirecto Ya me aguanta Como has puesto en el blanco Sí, sí De cintura para abajo Agua está tenso Ay, Dios mío Ay Toma, toma No ha salido voz de cazanera Mira, mira Mira, mi historia No hay wifi 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 El mejor puto personal 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 Toma Sálate el pene de la boca Y abra el... Bueno, el pene no El chichi ¿Y tú bien que lo sabes? Sálate el coño Tic, tic, tic Venga, la última, ¿no? Sí Sí, la última toma Y luego al crash gas Bueno, no Luego a... Igual a comer, ¿no? No, es que también es bueno ser Mira cómo quiere comer ya El guarrillo ¿Hasta hablar de isla o de abajo? Vale Er... Pu... Er... Pu... ¿Le hago más adelante? Er... Por poco tiempo Porque ese hombre tiene una chorra O una gata grande Vale, lindo ¿Por qué no me ha dado? No me ha dado el misil, eh? Pues porque es alba Y realmente como es alba No... El bullying es... No eres tu alba Mira, toma Ya me cago en todo ya Jodete que no me lo he tragado Jodete que no me lo he tragado Zupacito No me lo he tragado Joder Oye, está bien Está bien los... No, nos cae ¡No sé! ¡Ah! 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 Que yo ya tengo la edad para estas cosas Por favor ¡Ah! Sí... Mis gritos son de urraca Me vas a asistir ¡Uh! ¡Uh! ¡Vaya! Yendo segunda y que le tocan guard ¡Qué raro, ¿no? Nunca te ha pasado ¡Oh! Y me quita la que tengo Bueno, el suicidio ha valido la pena ¡Jodete! ¡Jodete! Por quitarme la caja ¡Toma! ¡Bota ya! ¡Espera que la chica le trae! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, en serio ¿Qué mierda es esto? Mira, lo que molaría ahora Que me partiría el coño En dos Y en tres Y en cuatro Sería que la primera Te lo juro Suelto el mando Lo lanzo por los aires Y me marco un baile aquí Y te pasas Youtube Mi marco un baile en directo a la niña Y lo subo Me cago en ¡Ti! ¡Pero es que Vicenta! ¿Qué me estás contando? ¡Me da igual! Me has hecho caerme ¡Oh! ¡Toma! Dejamos Pues me parece que se te ha quedado burlado Como ha visto ¡Puto! ¡Puto! ¡Pujo perra! No me estoy riendo, eh ¡No! ¡Mierda! Me estoy rotulando ¿Qué? ¿Pero estás qué? Por fumando ¿Pero por delante o por delante? Por delante y por detrás ¿Sabes? Ya se lo piden de por detrás, eh Una vez al año y una vez al año Te pecas bien ¡Pupita! ¡Hazte pupita! ¡Uff! Esto es porque no te relaja ¡Otra vez tío! Ahora que estaba remontando, cabrones ¡Oh Dios! ¿Quién coño pone una poción en el aire? Que se mantiene ahí Pues... No estoy yo Es la poción mágica ¡Mierda! 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 ¡Me trago la foca! Mira, de verdad, eh ¡Joder! Yo creo que odiabas a los gordos ¿No? Que te lo has comido ¡Uy! ¡Uy! A los gordos impulsamente ¡Poder! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay! ¡Tien! ¡Tanta carne! ¡Pero te lo has tomado! ¡Pero eso me hagan lo mismo! ¡No! ¡Me odias porque te ganas! ¡Muun! 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 ¡Manchelax! 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 ¿Quién es más fácil? Snorlax a tomar con... O Snorlax Mini Tengo el Snorlax Mini ¡Malita sea! ¡Ay mi cuate! ¡Esperate! Te digo lo que estaba haciendo Os lo voy a confesar lo que estaba haciendo Aparte de que me acabo de volver a sentir Me estaba fijando en la pantalla de arriba Porque como soy hasta ahí Uy! ¡Qué bien voz! Y es como... ¡Uf! Y luego viste a Coco ahí sugiándose tiempo pero todo controlado por supuesto mira, voy a la albita no me llames albita soy la cu venga, no me voy voy a ir a mi mira mira, hostia mira, que adelantas atrás no adelanto ni a dios ya si me estaba fijando en la pantalla de Adelio, me mato bueno, esto ha sido un vallito, vale no lo tengáis en cuenta ese de caerse como 40 veces tiene algo que ver quizás ¿no? si, 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 claramente mira, le he sumado 0 ¿qué tona? ¿por qué tengo 0? porque ha sacado dulce ah, pero se lo llevamos de una carga a ese también madre mía, madre mía si la acabamos de empezar cariño mío bueno, no mañana es navidad casi tenemos que inventarnos drama oh, de drama pero ¿por qué me copias? ¡ay! ¿por qué coño me copias? esto también a la vez me da miedo eso es lo que me daño que es mi conexión es tambú es un enganza ¡ah! se me caigo conexión samana ¡ah! pequeña basura ¡socorro! adios adios He dicho chichi, no en bóscara. Y prefiero chichi... Oh, sí. Contra qué se ha chocado. Oh, sí, el karma, el karma. Y prefiero chichi de humana, no de lo que sea, se ha dicho. Yo en serio no soy de humana. No, no es extraterrestre. Exacto. No existe algo en extraterrestre. Un extraterrestre con tres pezones. El adorno. En el aire. Ahora, cariño, tengo tres musiles. Oh, cariño, no puedo. Cago en Dios y en la Virgen. Besis, besis, guapi. ¡Uh! ¡Que me aplasta! ¡Uh! Me haces un desplazado. Al final no. ¿Qué es? ¿Por qué? No, no, no puedo. No, no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Que soy tu king. Tengo el pelo de Chlova, no puedo. ¿Por qué? Estático. Y por qué... Y por qué... Y por qué no es tan mayor, si no tendría las tetas de Lara. Las triangulares esas. Esas no son tetas, son armas de destrucción máximas. Te lo meten en el ojo y te quedan fiestas. ¿Dónde vas a venir? Mucho menos. Da menos. ¡Velocidad ultrasonica! Ahora mismo está teniendo un orgasmo aquí donde le veis. Claro, velocidad ultrasonica. Está meleando la cabeza. Hasta luego, cariño. Te acabo de quitar la máscara. Que me olvides un ratito. Vete por ahí de paseo. Está lloviendo y hace preso. Pasito a pasito. Suave, suavecito. ¿Qué has quedado? Toma y... Torce. Me paga y rompe la mesa con el pene. Todo duro. La verdad es que el escudo también lo puedes tirar. Sonando la caldera va a explotar y vamos a morir al clímito del... Toma. Pero ¿por qué siempre quedo tercera? Me he puesto un muero de la suerte. ¡Ay, qué calores me están entrando! Me voy a quedar en sujeca. Me voy a quedar en sujeca. La que tenía fría hace nada. Esa es cuando me pongo nerviosa me da un espasmo. ¿Cómo me pides que te calientes? A veces me das frío. Como los geles de placer. A veces me das frío y a veces me das frío. Y se me da el moquete. Soy durex, man. Mira, le he llevado 50 años por delante. Esta es la ruta calurosa, ¿te acuerdas? Yo te dije yo, esa que no tiene paredes y que te casas conmigo. No me gusta mucho, es la fruta pinza, pero es la ruta calurosa. A mí no me gusta porque es una película que te sacas conmigo. ¿Te acuerdas de la del, la del, como, don Jowler? La suficina del modo histórico. No, nitros oxídeos. Eso. Bueno, esa que era con un plan por el universo me quedas volando. Esa era difícil, pero me gustaba. Volaba, ¿eh? No sé por qué conmigo no la hay aquí. No, sí, sí está. O sea, lo que no estás en un torneo. Eso me refiero en el torneo. Deberían ponerte como en los cras, o sea, que eras un torneo y el número de carreras que tú quieras y vas eligiendo las pistas. Mira tu cosita favorita. Sí, lo que me lo voy a hacer, pero no es como si me lo voy a hacer. Te pongo tenso. Tenso no es la palabra que yo estaba buscando. ¿Cuál es? No, 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 no. El que te lleva al lado oscuro. Esa. Me cago en Dios ya. Es que siempre eres tú. Iván te odio. Hostia, me callé. Iván te odio y voy a ir el último. Te da igual, pero me jodes. Es que me hace gracia. Me acerca, me jode y luego vuelve atrás. A la mierda, siempre a la. Es que me pasa a estar con la granja, hostia. Vamos a buscar la cosa. No es calorito. El chichi de oro es muy feo. Hay una película que no sé si la has visto, no sé si la has visto. Si pensas que se llama el chichi de oro no la he pensado a ver. No, unos tíos que son putos optan al premio la polla de oro. Pero que mierda. Como si fuesen dos oscars que lo retransmiten en la tele y todo hostia. Pero que peruad o maridas ahora mismo. Como si a ver... ¡Ponerme en coño! ¿Cuántos días? ¿Para todos si siguen finas? No, claro que no. No, no, no se asoís. Claro que no soy. Pa mí. Lo mío, pa mí. ¿Dónde? ¿Dónde pone eso? ¿Qué contrato hay? En mi salida. Que bien. En mi título nobiliario. Soy el rey, ¿no? Pero ya está. No, 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 no. Espera por nada de... ¡Uuuh! Cariño, ya estoy en casa. Pero porque me quieres quedar? No puedes pasar tranquilamente. en plan, hola cariño, yo también te quiero. Ay, me he caído. Y pasar por un lado. Y sigo dando todo yo. No he farmado creo en nada. Pero me cago en la puta hostia. Ese es el karma. Me cago en una puta flauta. Y en qué coño estáis empezando. En pollas. Me cago en flautis. Soy la nati y la chico gratis. Yo soy la alba ahí. No hay rima. Conmigo no hay rima. No, mira, mira, mira. No, en serio, en serio, por favor, eh. En serio, en serio, mira, 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 mira. Aunque voy a quedar 2, pero me da igual. Me bajo de la vida ya, aquí me rindo. Banderita blanca. Te voy a estrangular. Ay, pobrecita. Qué tal. Pobrisita. Ay, 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 ay. Ya no juego. Me enfado y no respiro. Qué otra carrera. Vamos. 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 Que te doy nalgadas. Ay, que me quito la caja. Que me lo quito en mi mano. Pero ¿por qué vas dando saltitos? Para montarte, ya te lo he dicho. Joder, me pones tensa. O sea, es la llamada de la reproducción. A mí me espanta siempre. A ver. Llegame raro. Me aguante. Tú, bello. Me lo dice ahí como de retraso, pero. Me ha dicho que me ha pasado por encima de las ruedas. Me encanta cómo soy experta en pasar entre medias de las cajas en su área. No me hace espanta. No, me hace espanta. solo la cabeza pero la gente que le importa no lo se eres tu la que has empezado hablando de tu coño dejadme encima que culpa tendrán ellos que me aburro pobrecita pobrecitas personas que están aguantando si esto es lo mejor esas mierdas que hago yo de de igual de igual a a a de warstrows y no perdona este video es genial porque estoy yo no también ah y el lego ese es el único dato esta el ego el ego estoy yo no esta el lego, el lego star wars el lego... el de piratas de caribe si la... el de piratas de caribe jugué a un pequeño mi favorito es el mi favorito es el de no se el de star wars si lego inazuma campeon te imaginas? sabes que han hecho un juego tipo con figuras de lego que esta sonic los de bradaventuras lego 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 si lego 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 si les te 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 quitaria ¡Muchas mentiras! ¡Que me coman todos el higo! ¡Ya está bien! Bueno, 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 bueno Los unimos a por un fuego ¿Pero para qué? Si ya han llegado todos Pues no, castigados y un botellito ¡Que me viola en directo! No No violas la boca Hombre, ya La boca se viola con otra cosa La boca se viola con otra cosa Puto pánico El 4 es mi número favorito Ah, el 18 El mío es el 18 porque es mi cumple Ah... El 11 El 18 El 18 Un símbolo hábito Otro símbolo hábito Me encantan las esquinas Picudas ahí Mira que grande la tengo y mira como se expulsa Yo ya sé por qué me cogían los ojos mucho Mira, ahí está Haciendo lo que yo no fuese hacer Sí... Tengo una y a tres Mira, ¿Ves? Bueno, no te lo enseño porque ahora mismo no está visible Y bueno, lo vamos a despedir de aquí ¿Qué qué qué qué? Que lo vamos a despedir yo Así que nada, espero que os haya gustado Esta puta basura Pequeña basura Pequeña basura Pequeña basura Pongo, polo Decimos... Like para que... Para que no mate a este hombre. Para que Alba me deje mojar hoy. Bueno, 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 bueno. Nah, es broma. Eso ya es un palo a los maridos. Y bueno, hasta otra. Chao, chao. Seis felices. Chao, chao. Deja de ver. No. Sí. No. No va. Adiós. Bye.